Eh, a todo esto, qué hijo de puta el agu, el agu no sé qué pingo ese que ha tuiteado Que se ha hecho pasar por mí en Twitter, hermano Cómo ha robado el hijo de puta, 50.000 likes ha pegado Qué demonio, hermano No sé quién sos, hermano, pero sos un cabeza de pingo Es lo único que te voy a decir, bro Claro, boludo, pará Eh, ya pará, o sea ¿Me entendés qué? ¿Me entendés, hermano, qué? Todo el mundo se acobió el baiteo 70k tiene el tuit La puta que me parió Hermano, porque, o sea Todo el mundo se acobió el baiteo de que era yo Y corta, y no era yo, digamos Realmente no era yo, ¿entendés? Pero ya para eso hubiera tuiteo yo, digamos Y hubiera yo lo de esto, pero bueno Claramente yo no lo iba a tuitear Pero bueno, bien ahí, hermano Espero que te haya servido usar mi imagen Y mi nombre para Obtener likes en Twitter Hermano Eh, igual Vivo unas me...